Y a propósito, como mencionaba Angel, que ayer hablamos de este matrimonio entre el productor José y su cirujano plástico, y es que las redes explotan con miles y miles de comentarios homofóbicos en contra de figuras que asistieron a esta boda de José Llano y Jesús Abreu. Cuéntanos, Bichalona, el verde, prendanle el verde a Bellalona. Adelante. Hola y saludos a todos muchachos, buenas tardes. Aquí estamos en otro programa más y iniciamos entonces con esto. Que ayer lo hablamos y los internautas en las redes sociales continúan explotando, continuaron explotando ayer con comentarios homofóbicos y discriminatorios hacia José y Jesús, pero también en contra de las destacadas personalidades de la industria del entretenimiento que estuvieron presentes en la boda. Dijo una persona, dijo una persona en las redes sociales que una persona que apoya y asista a una boda entre dos hombres no es de admirar. Dios tenga piedad de ti para me la sueldo, porque una cosa es apoyar y otra es respetar. Eso dejaron por ahí algunos de los celulares. Eso es lo más suave que dejaron, porque entre otras cosas, pues hubo incluso hasta amenazas de muerte. Cosa que es normal, porque son opiniones que hay que respetar hacia estas dos personas que... ¿No? ¿Lo amenazaron de muerte a ellos? Claro, sí. ¿Quién? 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 En base a... A comentar, a tirar comentarios de ese tipo. Y no le pueden tirar comentarios de despectivo a los que asisten a me invitan. Lleva a comer mi coche. Y a tirar mi banquete. Yo no estoy haciendo nada con eso, mi amor. A eso fue que me invitaron. Yo, lo que iba a agregar al principio del programa era que de eso, sobre eso mismo, la persona que lo invitaron. Por ejemplo, dígame Villalona, el litado de la persona que tuvieron ahí, figura importante, que lo voy a decir algo. Como hablamos ayer, Pamela Suet estuvo por allá con su esposo, Giancarlo Veras, Milagros Germán estuvo por allá. Creo que estuvo la familia Fatule estuvo por allá. O sea, estamos hablando de personas... Mayoría comunicadores, ¿verdad? De la índole, de la alta jerarquía, de la élite. Actores, ¿quién más? Comunicadores, actores, cantantes. Creo que José Guillermo Cortines. Lo que tocaba. Lo que yo quería agregar era, lo que quería agregar era que todas esas personas que tú mencionaste ahí, el día que yo vea aquí en un comentario raro de Tokicha, tan crucificado ahí mismo, porque no tienen doble moral para salir a hablar. A eso alguien me lo dijo. Oye, mira a toda esa gente que estaban ahí. Si hablan de Tokicha, porque tú me estás hablando a mí de Tokicha, de una tipa que hace de que vaina y vaina, pero tú vas a una boda de un matrimonio gay y apoya eso. Entonces tú no tienes moral para tú venirme a decir que Tokicha es rara, y que Tokicha es todo lo otro, y que Tokicha hace vaina en tarima. Entonces lo que es vaina acabada, ¿quién es la otra? Que son de los comunicadores. En ningún momento yo lo quiero ver hablando. Ustedes de que en un programa en contra de Tokicha, de que si Tokicha agarró y se besó con una tipa, usted de que criticando eso, ¿por qué Tokicha? Porque aquí, al que viene de abajo, el que es arrancado y viene de abajo, es que ellos critican. Pero a los élites y a las clases social altas, a ellos eso es normal, porque ellos estaban en una boda de dos homosexuales que se estaban casando, pero salen en un programa de televisión diciendo que Tokicha está mal, porque agarró y besa mujer en una tarima. No lo quiero ver a ninguno hablando de eso, de que en vaina, de que Roberto Cavada, de que indignado, porque Tokicha hizo un concierto y subió a Yaelín, de que la besó. Es un buen punto. Nada de eso. Es un buen punto. A ninguno. Ni Pamela Azuel, Pamela Azuel. A ver, el día que yo te vaya de que de hablar de Tokicha, Villalona, déjame hablar, déjame hablar, Villalona. A Pamela Azuel, que mejor me intente hablar de Tokicha, de que digo hablar de algo de doble moraje, porque usted se sentó en una boda de dos homosexuales. Nada de eso. Se lo digo, para que lo tengan ahí pendiente. No, continúo, espérense. No, le estoy diciendo la verdad, para que lo grave y lo tengan ahí. claro amable claro porque ahorita salen unos dobles morales pero te sienten una boda de dos homosexuales millonarios sí pero hay que ser juntos también hay que hay que ser justo también en una parte porque en el tiempo que yo he visto televisión y en el tiempo que nosotros conocemos a las personas de los medios yo nunca he visto a pamela hablar pero estamos mintiendo para que una campaña de que toquicha hizo un concierto en el olímpico pero vuelvo y te digo que hay que ser hay que ser justo nunca he visto a gente como pamela por favor la voz de la comunidad entonces entonces miren lo que tú estás haciendo es cómo venirme a mí venirme a mí que yo critico a los ladrones ya ya los delincuentes políticos corruptos decirme a mí oye oye villalona tú estás criticando a los delincuentes si yo te haga si yo te descubro robando te voy sabiendo tú que yo no lo voy a hacer por favor escúchame es que tú tienes que conocer bien a esta gente pamela suela familia de pamela suela familia de factores son gente que tú lo ha oído el escándalo el problema en polémica puede que no puede apuntar tus cañones hacia aquí tú tienes que apuntar tu cañón aquí a la familia de los a la gente del medio escúchame a la gente del medio que tú lo ves acabando como ustedes hacen a que lo que hay esto y luego van al concierto de elton john que es más pájaro por los pájaros de la primera pero que tienen que ver los 20 en esta conversación la hipócrita hay que decirlo ellos van a apoyar otra sinvergüenza tengo una gran pregunta porque villalona se sofoca está bien que tú que tú diga la gente miren hay gente que no pueden criticar a gente que no se meten con nadie como la familia de pamela suel ni la familia de la familia de factules cabada cabada puede ser una noticia un día de que no no es que pamela es comunicado como otras personas pero han emitido opiniones contra gente pero pueden hacerlo y tú predices futuro tú no sabes si mañana toquicha pasa un tollo y salen todos los comunicadores por ejemplo acuérdate villa espérate ya descansa acuérdate el día que hablamos de toquicha de lo que hizo con la virgen y eso muchísima gente que no se mete con ella habló de ella eso es su comentario estamos diciendo no es que yo lo van a acabar porque yo dije lo que la realidad es que si en este caso personas que fueron de aquí lo hacen lo dicen se le ocurre de que esto quise haga algo y se hacen esto pero cuando beso a yayling el mismo fue de lo que dijo dijo que esto que yo me molesté porque no me metieron así que eso sabía de niños que esto y que aquello y yo recuerdo que yo lo dije aquí yo recuerdo que usted puede esperar de un concierto de toquicha y de yayling lo recuerda porque lo hay sí porque lo que usted estaba condenando a eso aquí porque lo que aquí criticamos lo que aquí criticamos lo que hayan habido personas que hayan dicho que no se va a poner malo lo que criticamos lo que sí criticamos es que dían o que hayan habido personas que hayan dicho que fueron menores para allá nosotros hemos dicho 400 mil veces lo que haga toquicha y lo mismo toquillo lo dicho es para adultos no para niños los padres son los responsables de eso a la música de toquicha solo los padres son los culpables respira como como entonces ahora que utiliza eso para decir que villa por favor que criticamos a toquicha no eso son cosas de llado y después de ahí que resuelvan pero yo no voy a estar pero yo quiero que tú me respondas tu incomodidad es con la boda en sí o porque no fuiste a la boda con la hipocresía que nosotros tenemos porque son personas primero son personas de la vida privada que hasta el domingo o el sábado público escúchame que lo es una boda que fue privada son los primeros segundo quienes lo hicieron público como te dije en el principio medio de comunicación que no les importa informar que no les importa llevar quien envió la foto para que lo hicieran público la foto la foto que el envío no porque no porque no porque escúchame todas las fotos que estamos viendo ahí si la pueden poner a la producción escúchame pero escucha fulano sus filtros esa foto ellos publican y después quieren que la vida no las son públicos que están ahí son de redes sociales vamos a hacer ahora tú me dice una foto bonita y va pero si ellos permitieron si ellos permitieron que la que los invitados postearán en las redes sociales ellos ellos públicas está bien excelente ahora si tú te casas si tú te casas en el verdad o una buena mujer de la historia tuvo a tú no lo va a poner las redes y tú vas a ver si no no yo por un compañero que se casó y hasta el sol de hoy no sabemos con quién fue es una obligada está bien entonces ese es el punto entonces quién entonces si dos personas escúchame si dos personas y aquí amable está aquí que lo sabe si dos personas señores el tema que levanta pasión aquí se llenaba el estudio ya que va a todo el mundo de producción y todo el mundo aquí en el estudio si dos personas que hasta el domingo son personas que estaban de bajo perfil que es mi tú ni tú ni tú ni lo que estamos aquí sabíamos quiénes eran si acaso amable el único que lo sabía quién era el muchacho josé ya no tú lo digas amable de esa de ese mundo de la comunicación dos personas de bajo perfil y contra el matrimonio y contra el matrimonio fuera del país entonces porque eso se hace noticias en este país de la vaina entonces tenemos dos días hablando disparate por un tema de dos personas y relevante en república dominicana lo que vamos a ver una no es que es mi invitación pública público estamos hablando de que ellos no vengan a que esto fue lo que yo dije o difamar a otras personas que hagan lo mismo no lo hacen ese problema no lo hace 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 6666 6666 yo no estoy diciendo que ya lo han hecho porque yo no tengo pruebas es que si se le ocurre publicar yo no estoy diciendo que yo hablan estoy diciendo que ellos pueden hablar en un momento porque son comunicadores cuando hable en su programa siempre acabado hasta ahí llegamos vamos a dedicar cinco programas que usted no puede hablar porque usted estaba en una boda gay pero si esas personas critican si critican por el que oye razón entonces ustedes le llaman la atención y critican pero no puede ser que porque fueron a tal a tal sitio hacer algo pero 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 que a usted no le vende pero hoy en el que lo vamos a advertir hay que advertirlo se va a ver que hay que también claro que sí ellos ellos no somos nadie como que no oye mira yo estoy aquí por algo millalones yo estoy aquí sentado por algo se me da mi gana de que se lo digo rica lo que tú estás diciendo millalón no somos nadie oye venga una advertencia aquí de vaina que vive el amor pero yo espero que en el futuro si hay un otro programa que de televisión o no llame una advertencia cuando haga cuando uno me trajo yo pero no lo que no nos pongamos bravito si otro programa bien amenazado compañero venga por aquí yo quiero que alguien me diga cómo es esto de amenazar a una persona por ahora ahora y como dice angel yo me acuerdo que la vez de madonna acabado vamos a mentirómetro producción google vamos a mentirómetro búscalo búscalo a ver el comentario de acabada vamos aquí a ver si está aquí vamos a ver si está aquí de una vez comentario de acabada contra continúan ahí si aplica ahí si aplica porque fue un comentario previo ahora cuando tú me dices a mí un comentario en el futuro que para mí las voy a hacer una mujer que no se mete con nadie que es eso pero que no estamos diciendo pero no llores pues si acaso pasa porque tú no puedes decir tú no puedes decir ni jurar tú no puedes ni jurar de que no ella nunca ya jamás haría esto porque tú no sabes cómo es ella tú no sabes que la gente se amanece medio con la gaña y le da por una gente para una cosa como muchísimas mujeres de medio que la han criticado que en twitter opinan muchísimas cosas entonces estamos diciendo eso que si por si acaso en un momento determinado pasa un problema con toquichas que se vaya nacional esa noticia y que yo opinen en contra no lo que hizo tan mal en el ámbito estamos hablando de orientación sexual que ya haga algo mal verdad que yo vengan a crucificarla cuando yo están yendo y apoyando un matrimonio gay eso es lo que estamos hablando imaginemos que toquichas de veces vamos a poner con la hija de una persona de aquí vea famosa en un lugar público y que eso ha trascendido a nivel nacional entonces que venga pamela su es roberto quien se diga no lo condenamos es un acto fue porque la pueden ver niños en la calle que soy yo que ellos no pueden venir a hacerse lo más santo y lo más bueno porque fueron y participaron apoyaron esa voz de ese matrimonio a eso que estamos hablando no es no estamos amenazando por el estilo le diciendo que yo lo están haciendo no es que cuidadito que mi hija de la gente tranquila porque ese es el para mí que tenemos dos temas aquí tenemos dos de hablando de un tema irrelevante porque 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 hay gente que lo único que me interesa fuera de la baja de comentarios escriban sandeces y disparate que como tú dices que como tú dices que son gente que no han comido que no han que no han desayunado vienen a la verdad a la red ha comentado disparate si aquí hay que ser justo el 95 por ciento de los comentarios de redes sociales se realizan en el baño sigue así mismo como te lo ve sentadito escribiendo en el baño o sea no le ponga mucho caso a esto nada porque el problema es que aquí lo que tenemos que llevar a la gente aparte de la mira qué bonito es el amor mira qué belleza no está mal el punto no está mal porque tú no puedes condicionar a los intereses tuyo está estúpido ahora como dice amable si cavada como tú dices crítico eso y luego entonces no me puede poder decirme a mí esto descalificar públicamente nuestro trabajo desde nuestro punto de vista aquí villalona en el caso de cavadas y como lo dice amable si cavada hizo ese comentario luego entonces fue a la boda que no estaba después una decisión vuelvo y digo ahora no está personal escuchen eso es una decisión personal porque tú mismo dijiste camila que si usted te invitaba en esa boda tú ibas a estar de mi coche para allá así que bajo tú lo dijiste entonces que no se regularice patrimonio y me dijo que no porque el área limita la humanidad se va a acabar con el calentamiento y con la y con la y con la guerra y con la guerra se está muriendo 100 niños diarios en palestina en gaza y aquí estamos a preocupar por los canales no hay entonces hoy vamos oye a la hija del presidente el otro día y yo lo que no entiendo esta gente son homosexuales entonces rentan bien tres porque sólo viejos rentaron por esa procura para tener hijos entonces no entiende pero ricky martir en todos no debería ser ilegal claro que sí aquí en república dominicana en muchos países del mundo eso es ilegal y no se acepta por eso porque no no